Melancólica imagen del último organito, volverás por los antiguos callejones de barro cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y alfacé para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molera tango para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral saludarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molera tango para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral ¡Suscríb! ¡Suscríb!